Con el ingeniero Gustavo Camelos, docente universitario, investigador, experto en emprendimiento. En el diario de la prensa nos estamos preguntando, los rioviueños, los chimboracenses, ¿invertimos en nosotros mismos? Bueno, me parece una pregunta bastante interesante. Yo creo que hay espacios en donde sí está sucediendo eso, pero tal vez nos falta ampliarnos un poco más. Hay personas que al invertir en uno mismo están pensando en su formación, en establecer actividades económicas, sociales, que contribuyan con la dinámica de la ciudad, con el entorno radial, etc. Pero también hay personas que tal vez viven el diario de una manera mucho más individualizada y se preocupan demasiado tal vez en uno mismo y no miran ese entorno un poco más amplio, un poco más colectivo. Ahora, dentro de esto podríamos pensar justamente en la dinámica económica, que es algo que hemos visto que nos falta un poco más en nuestra ciudad, cuando vemos cómo se desarrollan otras zonas del país. Entonces yo creo que allí deberíamos establecer estrategias de comunicarse, de puntos adecuados y fijos entre sectores ciudadanos, y hacia dónde queremos caminar como ciudad. Como queremos caminar como ciudad, dar un poco más de fuerza nuestra identidad y ver cuáles son nuestros planes objetivos en mediano y en largo plazo.